Aló, aló, buenos días. Por favor, responder todo para hacer pruebas. Buenos días, buenos días. Por aquí, Bons y Novedad. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás activado? Ok, mira, te voy a pasar un número de cuenta, porque ahorita tengo mi teléfono ocupado de una videollamada. Te voy a pasar un número de cuenta de Banisco. Y vas a pasar el depósito. Vas a hacer un depósito de la cantidad que te va a salir ahí. Y el correo, vas a mandar ese depósito al correo que está aquí también. Ok, actívate ahí, por favor. Por favor, responder con unas notas de voz para hacer la prueba de comunicación y así poderlo ahora para hacer unas pruebas. Prueba lista. Ya aparato confirmado, pero se va a guardarlo para transporte. Está ocupada, pero ya estoy aquí reportándolo. Sí, ya se borró la conversación anterior y está funcionando todo bien. Señores, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirmen. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. De una forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambie una posesión. Informo en el lugar. Ok, Alfado, atento allí, atento, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa donde estás ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, atenta María. María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje. Sube con el conserje y subes al piso 10. Allá está el equipo, esperándote. Copiado. María, comunícate. María, comunícate. Modula bien. Modula bien. Habla duro. Mira, vale, no me regañes a María. Sí, vale. Coño, qué vaina es esa. Pórtate bien, bon. María, pendiente, pendiente que tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono. Pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegada la torta y cámara calibrada. Hermano, voy a pasar de la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger. Dime cuántos metros hay de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que estaba ubicando los taxis, me acaba de decir que solamente quedan dos, o sea, los dos que me tienen apartados. Pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando desde las dos de la tarde, que no sé qué más, que tal. Yo le dije al tipo que a las cinco y media, está apurado. Creo que va a tocar que el grupo que se va a dar se vaya a estar en la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirma esa información para saber qué información dará aquí, por favor. Alfa 2, empezó el acto y no nos avisaste. Alfa 2, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre. Mantengamos el canal libre. El pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez Ríos. Más o menos a qué distancia está ubicado alfa 1 para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió el grupo? Suficientemente lejos, suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió el grupo porque con el manos libre igualito se escuchaba las conversaciones. Activando GSM. GSM activo. Miren, conecten el cable de la batería que Porto sabe cuál es. Conecten. Esperan que se apague la luz. Lo empatan con tape. Lo dejan así. El GPS tiene un switch que está en off. Lo pasan a on. Lo dejan así tranquilito, nada. Cuando ya den la orden de que comience la operación, hacen la prueba de encendido y apagado con el control. Revisan que el switch, por favor, esté, el del control, esté en off. Que no esté prendido ni nada. Por favor. Cuando ya esté todo eso listo, montan los dos cables, el amarillo con amarillo y rojo con rojo. Y ya el drone tiene que estar ya casi elevado. Ustedes sosteniéndolo para llevarse. Sí, ya está todo el procedimiento que me acabas de decir. Listo, estamos a la espera. El modo de vuelo tiene que estar en P. Repito, el modo de vuelo tiene que estar en P. Ok, confírmame, confírmame, por favor, porque eso es para ahorita. Para ahorita porque ya nos están pidiendo la habitación. Necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión. Aquí, Abel. Copiado. Alfa 1, ya confirmado la ayuda del apoyo de los cuatro motorizados. Dos para ti, dos para María. Ya están en posición y están en cuenta de las características de los vehículos y eso para el apoyo. Alfado, te recuerdo que tenemos programado que el acto empezara a las cuatro de la tarde. Estoy viendo acá el canal del Estado y no han todavía activado la cadena. Necesito, repito, que nos indique qué está pasando allí. Si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado. Ok, Alfado, estamos ya tomando posiciones. Avísame entonces, estamos atentos a si el acto ya comenzó o qué está pasando, que no vemos nada por cadena nacional. Ascendiendo. Tranquilo, Alfado 4, listo, listo. Vamos a mantener, ya estamos aquí, ya el acto empezó. Listo, quedamos a la espera entonces de las indicaciones de Alfado. Y Alfado, mantengamos el canal libre. Novedades, por favor, todos están en silencio, digan algo. Alfado 1, que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco. ¡Listo! Fue Protestant.